Y nos encontramos en Izcuchaca, en el Cusco. Bienvenido, Cholo Juanito. Estamos viendo la rinconada del Cholo Juanito y la gente disfrutando de una tarde muy espectacular el día de hoy. Domingo, inauguración de tu rinconada. Cholito Juanito, dime, ¿qué novedades para esto que ya se está viendo como una fiesta acá ya? Empezando. Bueno, primeramente un salido muy especial, con mucho cariño, con mucho aprecio que le tenemos a todo el Perú. Y principalmente a los amigos de la provincia de Anta, a los amigos de Pujir, estamos muy felices de aperturar este pequeño negocio. Una cancha sintética, un campo deportivo, entonces, nada, estamos muy felices. Ahí, como ves, pues, hay acogida nomás, tenemos hincha. Claro que sí, ahí la gente está disfrutando de rica comida, bebiendo y disfrutando un rico tarde con la familia. Dime, ¿esto es un grasa sintético, una canchita de fulbito que se inaugura el día de hoy? ¿En qué lugar exactamente estamos? Invita a la gente que pueda participar, venir más adelante. Bueno, bueno, les invitamos a todos los amigos que les guste el deporte, pues, ¿no? Les invitamos y estamos exactamente en la provincia de Anta, de Escuchaca, límite con Pujira, ¿no? Vale recalcarlo, es en la vía principal, una cancha deportiva de 20 por 35 metros cuadrados para correr, para hacer deporte, ¿no? Entonces, les invitamos a todos los amigos y reservas, pues, al 951-69-8737. Correcto. Se está grabando la nueva producción del Cholo Juanito y Richard Douglas número 6. ¿Cómo va eso? Sí, mi estimado, estamos justo en eso. Vamos a estar grabando el mes de noviembre y en diciembre sale lo que es el sexto volumen del Cholo Juanito. ¿Hay que adelantar de repente algo, una novedad, de repente una chiquita, una primicia, va a haber algo novedoso en ese video? Uy, tenemos un papel muy especial para Richard Douglas. Ni se imaginan qué papel va a ser, pero es un papel que yo sé que va a gustar mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, Cholo Juanito, para Radio Picaflor en exclusiva, la inauguración de lo que es la Rinconal. Cholo Juanito, aquí en el barrio de Izcuchaca, provincia de Anta, en el Cusco. Tu palabra final es, de repente algún saludo, invitar a la gente que venga a los fines de semana, cualquier día, de repente con previa reservación, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a Radio Picaflor por este pequeño espacio que siempre nos brinda a los artistas. Y nada, a ti, Cerbelión, también muchísimas gracias. Y nada, les invitamos, pues, a que vengan a hacer deporte, que el deporte es sano, ¿no? Que te mantiene, pues, sano, sano, sano. Así es que les invitamos a pelotear, duro, duro. En la Rinconada del Cholo, Juanito. El único y original, ¿no? Único y original, lógicamente. Gracias. Besos, besos.